Fueron muchas las afectaciones que tuvo el campo del Valle Belcauca por efecto de la ola invernal que acaba de pasar en la que más de 200 hectáreas de cultivos resultaron anegadas produciendo pérdidas por más de 5.000 millones de pesos. Esta situación y el cambio climático son materia de preocupación para las autoridades departamentales que buscan alternativas para recuperar el agro. La secretaria de Agricultura del departamento habló sobre estos temas durante su reciente visita a la ciudad donde participó de la premiación de la tercera muestra regional de cafés especiales organizada por Café Norte. La funcionaria habló sobre los programas que desarrolla su dependencia en beneficio de los agricultores. La gobernadora del Valle del Cauca está súper comprometida en apuestas como esta, como Café Norte, en impulsar a los pequeños productores. Ella ha venido buscando alternativas como fomentar cafés especiales, está pensando en un proyecto de regalías para el impulso de los cafés especiales, adicionalmente en buscar la promoción, acompañamiento y por supuesto el acompañamiento también del gobierno nacional en apuestas tan importantes como estas. El departamento comienza a recuperarse de las afectaciones que dejó la ola invernal que está terminando. Digamos que el sector agropecuario ha venido afectado por el término de lluvias, acabamos de pasar de un invierno donde tuvimos grandes pérdidas para el sector agropecuario en general, pero hay algunos sectores que se están impulsando fuertemente como es el sector de los cafés, las frutas, las hortalizas, también hemos venido trabajando en todo el tema de la pesca y próximamente también en la ganadería, especialmente en la ganadería de leche y el ganado hartón del valle. Para ello se ejecutan varios programas dirigidos a la reactivación del agro. El esfuerzo que está haciendo la gobernadora del Valle del Cauca para el impulso del sector agropecuario ha sido inmenso, este gobierno ha invertido más de 6 mil millones de pesos en el sector agropecuario, cuando gobiernos pasados invertían alrededor de 600 millones de pesos, así que han crecido más de un mil por ciento las inversiones en el departamento. Es una apuesta colectiva y esperamos seguir creciendo como departamento y seguir procesionándonos a nivel nacional con una agricultura de buena calidad y de abastecimiento para todos los mercados. El Valle del Cauca también se prepara para afrontar el cambio climático que viene afectando la tierra. Nosotros desde la gobernación hemos venido invirtiendo en todo el tema de reforestación de cuencas, aislamiento de cuencas, hemos venido haciendo inversiones con el fin de mitigar los efectos de cambio climático, pero eso es un trabajo de todos. Tenemos que trabajar para que estos efectos, cuando la temperatura suba en un grado adicional, no nos golpee tan duro y especialmente a los pequeños productores.